Conoce los mejores dispositivos lanzados este 2012 Hola que tal amigos, bienvenidos una semana más a Bytes Iniciando con la información sobre tecnología Este año fue lanzado el Windows 8 que para muchos fue un fracaso En el análisis del 2012, una nota publicada por el periódico New York Times Apunta que Windows 8, al menos por el momento, es un fracaso para la compañía de Bill Gates Si bien es cierto que Microsoft ha anunciado que ha vendido más de 40 millones de licencias En los primeros dos meses de distribución Pero al menos desde el punto de vista de los fabricantes, la historia parece ser otra Ya que de acuerdo a la empresa Asus, mencionan que la demanda de Windows 8 no es muy fuerte ahora mismo Acer por su parte, destacó lo mismo que es un comienzo muy lento para un sistema operativo Todo apunta que la lentitud del éxito se debe en gran parte a dos factores La interfaz supone una curva de aprendizaje que intimida a los usuarios Y los consumidores están optando por comprar iPads y retrasando la actualización de sus ordenadores con el sistema operativo Continuando con más información, 8 de cada 10 empresas en nuestro país tienen nuestros datos personales Según apunta el primer estudio sobre la protección de datos personales de la Asociación Mexicana de Internet 8 de cada 10 empresas en nuestro país tienen en su propiedad algún tipo de información personal Tanto de clientes, proveedores, recursos humanos o prospectos de clientes De esas empresas, el 90% se queda con los datos de identificación 33% guarda datos patrimoniales y el 18% se queda con datos sensibles Así como el origen racial, étnico, estado de salud presente y futura información genética Creencias religiosas, filosóficas y morales Afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual Aunque las empresas siguen manejando un volumen considerable de información personal Pocos conocen acerca de la ley de protección de datos personales en posesión de particulares Resultando con ello que solo 6 de cada 10 empresas Hayan creado políticas de privacidad, de datos personales y de aviso de privacidad Ahora te presentamos una lista de los 5 mejores dispositivos lanzados este 2012 En la búsqueda del mejor dispositivo del 2012, el portal CNT Ha creado una lista de un top 5 de los gadgets que vieron a luz este año En el cual evalúan tanto el diseño como las características distintivas de cada producto En la lista, el que ocupa el primer puesto es el Samsung Galaxy S3 Seguido por el iPhone 5, en tercer lugar el Google Nexus 7 En cuarto el iPad Mini y en quinto lugar el Motorola Droid Raz Max Todos los dispositivos elegidos son buenos en distintos aspectos Por ejemplo, la principal característica del Nexus 7 es su precio Por otro lado, el Motorola Max es su batería Y los dos smartphones restantes como el Samsung Galaxy S3 y el iPhone 5 Son el tope de la gama de sus respectivas compañías Bueno amigos, estas fueron las últimas noticias en el mundo de la tecnología Síguenos viendo el próximo año en Bytes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!